El diputado del partido Encuentro Social, Gustavo Marín Antonio, lamentó que en el informe de actividades que presentó ante el Pleno Legislativo el encargado de la Secretaría de Salud de Oaxaca, Héctor González Hernández, no mostrara la realidad en la que vive la citada dependencia. Gustavo Marín Antonio aseguró que estos fueron puros datos estadísticos, que sin duda contrastan la realidad de las cosas, pues es lamentable, dijo, que el desabastado de medicamentos en las ocho regiones del Estado hayan tenido grandes consecuencias en la salud de los ciudadanos. Para darse cuenta de esto, es necesario caminar por las comunidades más marginadas de Oaxaca, aseveró el diputado. Nos viene a presumir de 62, más de 62 millones de consultas, pero no habla de la falta de medicamentos, nos faltan medicamentos en todas las regiones. En este sentido, la situación que merma en las comunidades es grave y es necesario que este gobierno asuma las consecuencias. En este mismo sentido, pidió a los responsables que asumirán este cargo, se conduzcan con seriedad y compromiso en el próximo gobierno. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.